Llegaste, no puedo ver No sé por qué Solo no preguntes Llegaste y no puedo ver No sé por qué Solo no me preguntes Llegaste y no puedo ver Fuck you mujer Sigue confiando en la pena que te queda bien Yo sé todo sostener ayer Yo no tengo que tener poder Che que no quiero volverte a ver Aunque se anuncian nuestra ley Estoy al mismo ciego y pienso que estás mal Pero mi afecto nunca desaparece Llegaste y no puedo ver Llegaste y no puedo ver Fuck you mujer Sigue jugando en la pena que te queda bien Fuck you mujer Fuck you mujer Sé que me ves Dime que puedes ver cuando no hay que jodirles Esas cosas que yo se muerdo Chica estamos en la misma canción Tú quieres uno y no sé por qué Tú quieres uno y no sé por qué Miren si a mí no es un juego No me mire tanto que no puedo Puedo morir con tu fuego Quiero arreglar lo que no es el cuento Miren si a mí no es un juego No me mire tanto que no puedo Puedo morir con tu fuego Quiero arreglar lo que no es el cuento Llegaste y no puedo ver No sé el por qué Solo no me pregunto Ya que llegaste y no puedo ver Fuck you mujer Sigue jugando en la pena que te queda bien